Si Si Ya estan listo Ya estan listo Ya Colba 7 Si ya te voy a decir Ya Este Mamananzi con cual mis amigos Ya Ya Lucho ¿Cuál es este? Litio 24-1 La que ganó De Alaya contra la Verano 4-1 ¿Cuál es la que ganó? Mamananzi el 8 Y la otra